Las cámaras de Fama Canal 29 realizaron el recorrido por los establecimientos educativos del municipio de Chiquimulilla Santa Rosa, en donde cientos de niños y niñas se vistieron de personajes como el hombre araña, el impresionante Hulk, hadas, payasitos, entre otros, como en la escuela Eduardo Pineda Pibaral, en donde se realizó la investidura de la niña carnaval y concursos de disfraces. Nosotros, como está contemplado en la planificación anual, está realizando el día de hoy lo que es la investidura de la niña carnaval, tanto del nivel primario como del nivel primario, dando el cumplimiento a las diferentes actividades programadas en lo que es la planificación anual de la comisión de cultura. Tanta alegría se pudo preparar en los niños, niñas y padres de familia, apoyando los diferentes disfraces que utilizaban los niños, como también la investidura de la nueva niña carnaval de la escuela San Sebastián de este municipio. Dios les bendiga a todos, nosotros nos sentimos muy contentos como escuela San Sebastián, de poder estar revisando esta actividad muy bonita con los niños y las niñas, disfrutando, verdad, de todas las actividades que se presentan en nuestro ciclo escolar. Y el día de hoy, con concursos, disfraces y hacer pues la mañana de los niños que sea de mucha diversión. Y a una sola voz de alegría, los niños y niñas de la escuela El Cantón El Milagro apoyaron a sus compañeritos con los diversos trajes de superhéroes, hadas, princesas, entre otros. Al finalizar esta actividad, disfrutaron de la tradicional quiebra de cascarones. Y a una sola voz de alegría, los niños y niñas han estado siempre de mejor manera y tenemos ya la niña que ha pasado el año 2016, tanto nivel principal que la niña que se magra. Si se ven a los niños, pues el día de hoy se deshidrataron y se puede ver esa alegría feliz. ¿Estamos felices? ¡Sí o no! ¡Sí o no! Así que gracias a la familia y Dios les bendiga.